Gustavo Mason, subdirector general de la Cámara Electoral. ¿Cómo le va, Gustavo? Gracias por recibirnos y por estos minutos. De este lado, Sergio Suárez y Noelia Nieto, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desde acá de la Cámara, muy bien, esperando estos seis días restantes antes de las elecciones generales. ¿Ya está todo listo, digo, en la tarea que a la Cámara le toca hacer en este tipo de situaciones? Bueno, sí, por supuesto, estamos ansiosos de que se dé el comisión. Sí, por supuesto que para ello se ha redactado un nuevo protocolo sanitario que, si bien reproduce el anterior de la acordada 83, ha establecido la posibilidad de que las juntas electorales nacionales, junto con las autoridades sanitarias locales, lleguen a verificar si en los locales de votación existen la posibilidad de poder generar filas dentro de los locales de votación. Esto creo que es la medida más importante a destacar. Y el gran cambio respecto del espacio, en donde ustedes bien saben que las filas se hicieron fuera de los locales de votación y que ha generado algún tipo de inconvenientes para la ciudadanía. Hubo demoras, Gustavo, y eso me parece que se puede ver acentuado en lo que tiene que ver con lo meteorológico, porque ahora va a ser más calor, tal vez, ¿no? Entonces más tiempo de espera afuera haciendo fila complica un poquito. Claro, sin duda, y es por ello que mientras exista la posibilidad de una ventilación cruzada y la posibilidad, por supuesto, de la distancia social entre las personas, hace el uso de tapabocas, el sanitizante de manos, bueno, esto yo calculo que todas las juntas electorales nacionales lo van a tomar como una cuestión válida, es lo que estamos esperando. Y también, por supuesto, quiero destacar la posibilidad de que el ciudadano se busque en el padrón nuevamente para poder llevar el dato certero, con la mayor precisión posible, de no solo el local de votación al cual tengo que concurrir, sino también el número de mesa y fundamentalmente el número de orden, para de esa manera agilizar aún más el procedimiento de votación y luego poder egresar del local de votación rápidamente, generando un flujo constante de electores al momento de votar. Gustavo, usted dijo la palabra agilizar, y ya lo están diciendo desde el Gobierno Nacional, que puede ser una elección mucho más ágil, si bien está en la misma cantidad de escuelas, pero la gente ya viene acostumbrada a las PASO y tenemos una cultura de cómo proceder y qué protocolo respetar. Bien, los protocolos a respetar son vamos a tener que ir con nuestro tapabocas, vamos a tener que generar una distancia social suficiente que nos indique el facilitador sanitario, recordemos que esa figura nuevamente va a estar presente dentro de lo que es la estructura o el elenco de lo que es el acto electoral, y vamos a mostrar nuestro documento nacional de identidad sin entregárselo en mano al presidente de mesa. Sí, en la provincia han resuelto utilizar un sistema de una bandeja donde apoyar el documento nacional de identidad, bueno, será de esa manera. Lo mismo va a suceder con la entrega, la acreditación de que yo haya votado, ese talón, bueno, me lo van a depositar o arriba de la mesa para que lo tome, o arriba de una bandeja. Recordemos también el tema del sobre, el sobre de votación no se debe utilizar saliva, vamos a doblar la solapa superior y la vamos a introducir dentro del mismo luego de que hayamos introducido nuestro voto. Algunas personas planean tal vez llevar su propio pegamento, ¿esto es posible, viable? Porque, bueno, hay quienes se sienten incómodos dejando el sobre abierto. Sí, esto es verdad, digamos, la posibilidad existe, lo que tratamos de evitar es justamente algún tipo de problema con ese voto. Claro, un pegoteo. Claro, si se queda pegado el voto junto con el sobre, al momento en que el presidente de mesa lo abre, puede haber algún tipo de inconveniente o que el voto quede recurrido. No, queremos evitar este tipo de problemas. Es por eso que decimos con que realmente doblen la solapa y la coloquen dentro del mismo, es más que suficiente para que se quede tranquilo el elector. Se habla también de... De otros el bolígrafo, perdón, que cada uno puede recordar llevar el suyo. Muchas gracias por recordármelo, que tenemos que ir con el bolígrafo, también para evitar el contacto. Ya que si alguien se le olvida, va a haber bolígrafo que se sanitizará previo y posteriormente asunto. Se habló mucho, Gustavo, en el tema de las PASO, el tema de la prioridad para un grupo determinado de gente de 8 a 10 de la mañana, según cada escuela, según lo que definía cada uno de los representantes de las provincias. ¿Esto ya se ha hablado? ¿Se ha consensuado algo? Bueno, esto por supuesto queda siempre a criterio de las juntas electorales nacionales de cada distrito. Hay que ver qué es lo que sucede en el caso de la provincia de ustedes en este momento. Habría que ver en todo caso con el doctor Bento de esta situación, si es que va a hacer el mismo procedimiento que ha establecido con anterioridad para las PASO. Pero bueno, en principio el rango general que se estableció que es de 10.30 a 12.30, es para aquellos distritos que no tomen ninguna medida al respecto. Algunos han tomado ya la medida que sea toda la jornada electoral. Tengamos en cuenta además que hay una cuestión también de sentido común, más allá de un horario preestablecido. Seguramente ustedes han vivido la situación de personas mayores que se acercan a votar y que rápidamente, aunque no sea en ese horario especial, los ciudadanos dejan votar primero a las personas mayores, es decir, que también cumplen de alguna manera con esta especie de mandato. Y hay una conciencia social, me parece que si entra una persona muy mayor o una mujer embarazada que no puede estar tanto de pie esperando, naturalmente entre todos decidimos que esas personas pasen primero por una cuestión de solidaridad. Un gesto solidario. Quería preguntarle sobre el final, y ya que usted lo mencionó recién, si nos puede recordar cuáles son las circunstancias en las que un voto termina siendo recurrido para que los ciudadanos lo tengan en cuenta a la hora de ir a votar y hagamos bien los pasos. El voto recurrido en realidad es una instancia creada por nuestro Código Electoral para evitar, digamos, las discusiones dentro de lo que es el escrutinio de mesa. Supongamos que el presidente de mesa abre un sobre y se encuentra con una boleta que únicamente tiene los nombres de los candidatos, pero no así el cabezal de boletas, es decir, el cabezal de boletas lo rompieron, el ciudadano lo rompió, entonces no sabemos a qué partido político corresponde. Bueno, rápidamente el fiscal partidario que reconoce a esos candidatos va a decir no, pero es el mío, ese voto corresponde a tal agrupación. El presidente de mesa le va a decir no, mira, es un voto nulo de acuerdo al Código Electoral. Bueno, como ahí no hay una posición única, ¿qué es lo que se hace? El voto queda recurrido. ¿Quién va a decidir la validez de ese voto? Lo va a decidir la Junta Electoral Nacional al momento del escrutinio definitivo. Así se pueden dar otros casos. Por ejemplo, que se encuentre un clip adentro del sobre o algún elemento extraño aparte de la boleta. Alguien dirá, es un voto nulo. El presidente por ahí dice, no, no es nulo, si el voto está completo. Bueno, alguien le quiere explicar al presidente, el presidente no entiende. O es al revés, el presidente explica y el fiscal dice, no, no entiendo, para mí ese voto no vale. Para evitar y sortear ese problema, ese voto queda recurrido. Recurrido, una palabra es, queda a la vista de la Junta Electoral que va a tener la última palabra en cuanto a la validez de ese voto. Bien, y por último, ya sé que tenemos que despedirlo, pero sabe que me van surgiendo preguntas. Sí se puede hacer corte de boletas, lo importante es que sea prolijito y por las categorías, ¿verdad? Exactamente, el corte de boletas debe ser de arriba hacia abajo o indistintamente, pero viene en claro cada categoría. Pero por supuesto está permitido el corte de boletas. La última pregunta de mi parte, para ir cerrando, ¿con qué documento votamos? ¿Con qué documento vota cada uno? Cualquiera de los documentos nacionales de identidad que existen, desde la libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, la cédula que contenía el DNI libreta celeste, a pesar de decir no válido para votar, también sirve para votar, y por supuesto el último ejemplar que es el DNI cédula. Pero lo importante en todo esto que es ir siempre con nuestro último documento nacional de identidad, es decir, el ejemplar último que yo tenga. Siempre debo votar con el mismo ejemplar que figura en la línea de padrón o con uno posterior, pero nunca con uno anterior. Esto es lo que marca el Código Electoral. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes.